A ver, deja ella solita, cuando ya vas a... Espera, no, espera, espera. A ver, a ver, ¿qué quiero? No, de una en una. O si le quieren dar, ¿qué le dices? Ajá, si cada quien quiere, da una. No, ese es el puesto. No, 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 no. No sé quién es, no. ¡A la la la! ¡Valentina! 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 ¿Está bien? No, no es suyo. ¿No? No, no, no es suyo. ¿Para darles tu regalo, tú? En la cama de las fotos. Ahí esta en la mesa. Esta la Nikon creo. La chiquita. Estás en la mesa de... Toma. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada Gracias a ti. ¡Ah, qué valcina! ¡Gracias! ¡Eh Natalia! ¡Eh Natalia, está ahí, dárselo a tu. ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, dale un besito a Sophie! ¡Déle gracias, Sophie! ¡Oh, vencida! ¡Horre, princesa! ¡Gracias! ¡Horre, es casi! Te, te, te cuida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Julieta, te habla, Yulia! Guau, Natalia, ¿qué es eso para pescarlo? Guau, una pijama de anayelta. El bañador de anayelta. Mamá, yo tengo la misma ropa que Julieta. No, miro, no la puedes abrir tú. A ver, Natalia. Atrás de ti. Para ti, para tu hermanita, para las dos. Este dice Natalia. A ver, abrí. Ayúdale, como así le vamos a ver prescribirse. Yo sabía que un barbie. ¿Ya viste qué barbie es? Campanita. No, ese no es ella. ¿Eso era de Natalia? No sé. A Julieta, ese es Julieta. Aquí suena, suena igual a dos, Julieta. ¡Dóna, dóna! Y aquí para un grupo de cabezas. Esto es para que juegue con tu hermanita, mira cuántas cosas. Ah, y para dominó. Sí, se dio puri, dominó, montado. Sí, eso es de Natalia. Y tú juegas un día con ella. ¿Vale? ¡Mamá, mamá! ¡Para hacer burbujas! Niña, niño. Niña, niño. Gracias. Ahora este también es el suyo. Este te lo dio Tamara. ¿Sacarle la costa? A Julieta o a Nana. Este no tiene nombre, no sé. Este... Ale, no sé. ¿Alguien sabe de quién era este? ¿Tú me venden? ¿Ese es para Natalia? ¿Cuántos años, amor de mío? A Natalia? Si es que le le damos nosotros, ya le damos dos. Ah, entonces... Un bañador de Araceli. Un bañador de Araceli. El de Araceli, permiso. Un bañador de Francia. Un bañador de Francia. Un bañador de Francia. Un bañador de Francia. Gracias Aleña. ¡Valentine! Un bañador de Francia no tiene. ¡Valentine! 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 Esto es para maquillaje. Sí, también, mamá, no sé quién. ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Ven, mamá! ¡No, no, 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 no! ¿Para quién? Este es de Julieta. Este dice Natalia. ¡Pensadito! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Qué exagerado! ¡Julieta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dos! 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 ¡Es lo mismo! ¡Dale, por favor! ¡Voy a meter aquí! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Sí? ¿La otra? ¿Cuál otra decía Julieta? ¿La otra? Creo que es Natalia, a ver. El nombre es Natalia. Natalia, 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 Natalia. Natalia, toma, tía. ¡Esto es para Natalia! ¡Esto es para Natalia! ¡Esto es para Natalia! ¡Esto es para Natalia! ¡A ver, abre ese! ¿Natalia, qué? ¡La abrió! ¡No está Natal! ¡A ver, sí, deja de cruz! ¡Un rompecito! ¡Esto es para Natalia! ¡Esto casi que lo compré yo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí, mira! ¡También este! ¡A ver, a ver! ¡Mira! Toma, este dice que para todos. Ah, para todos, a ver, ábrelo, Natalia. También tú vas a hacer collares con Natalia. ¡Wow, gracias! Este es el de Natalia. Al rato la acomodo yo. El mini mouse es de... Al rato la acomodo yo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mamelo! Este dice Julieta. Ahora que no son de Julieta. Este es de Natalia. Este es de Natalia. Este es de Natalia. Sí, ya lo he visto. ¿Lo viste? Esto es de Julieta. Esto es de Julieta. Esto es de Julieta. No, esto está lo distinto. Esto es de Julieta. ¡Mira Julieta! ¡Abre este, Nana! ¡Que lo viste! ¡Aaah! ¡Yo tengo la misma, pero en sonrío! ¡Esto también yo lo veo! ¿Yo lo veo? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Eso no se siente Julieta, que no desciende. Eso no se siente Julieta. Me deja... De Natalia. Este era el tuyo. Y eso era de Julieta. De mi niño. ¿Quién es que te lo oro? ¡Wow! ¿Te lo oro? cakla su Miriam y el Lamento de êtes muttaz.